Bien, bueno, buenísimo. Vamos a arrancar. Ya veo que hay gente de distintos lugares, de Buenos Aires, de Roca, gente de Luján, hay gente de la Federación Argentina de Diabetes, a quien le tenemos que agradecer. A Viadi es una entidad miembro de la Federación Argentina de Diabetes, esta federación que hace tanto tiempo nuclea a muchísimas asociaciones que están en todas partes del país y que, bueno, tenemos el mismo objetivo de trabajar, de hacer educación diabetológica a la comunidad de forma voluntaria, todas las personas que trabajan y que participan tanto en la FAD como acá en Viadi lo hacemos de forma voluntaria, tratando de colaborar con nuestros conocimientos y, bueno, la idea es esto, poder charlar y que empecemos a tratar de perderle este miedo a la diabetes y que podamos hablar de calidad de vida y que podamos hablar de que toda la gente pueda tener acceso a la educación, a la información, que eso en definitiva hace que tanto los pacientes como sus familiares vivan mejor, vivan con más seguridad, tengan más independencia y pueden hacer mejores cosas. Bueno, visto esto, vamos a arrancar, vamos a poner en pantalla la presentación de hoy. Acá tenemos la presentación de hoy. Siempre ténganme un poquito de paciencia, porque toda esta tecnología, estamos acostumbrándonos a esta tecnología, así que téngannos un poquito de paciencia, nada más. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar la charla de hoy. Un poco la charla de hoy se trata de esto, ¿sí? Se trata de la actividad física y la diabetes. Tenemos que convertir a la actividad física y a la diabetes en una alianza, en una alianza estratégica. Tenemos que hacer que la actividad física sea una práctica segura, que las personas con diabetes se sientan seguras, muy seguras cuando hacen actividad física y sobre todo sepan por qué lo hacen, para qué lo hacen y cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy criteriosos en esto, tenemos que ser muy claros. La charla de hoy es muy simple, no hay ningún concepto fisiológico complicado, al contrario, son cosas muy, muy, muy simples para que todos hablemos un mismo idioma y para que todos podamos entender un poquito mejor por qué es importante hacer actividad física. También tenemos que saber que cuando hacemos actividad física tenemos que tomar algunos recaudos, tenemos que hacer algunas cosas para que esta práctica justamente sea una práctica segura. Y también les vamos a dar algunos ejemplos de las actividades que nosotros les vamos a ir proponiendo. Bien, vamos a arrancar de esta manera. Mi nombre es Nicolás Arce, para los que no me conocen soy integrante de Aviadi. Aviadi es un ONG de Viedma, de Educación Diabetológica. Nosotros habitualmente hacemos nuestras charlas los sábados cada 15 días de forma presencial en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Viedma. Todo esto, toda la presencia del COVID y de toda esta pandemia, nos está impidiendo reunirnos físicamente. Pero sin embargo buscamos la vuelta para poder seguir reuniéndonos de forma virtual y poder estar cerca de la gente. Entonces, la idea es justamente esto, estar cerca. Bien, esa foto me encanta, tiene mucho que ver con nuestra asociación y sobre todo con nuestra comarca Viedma-Patagones y lo que nosotros sentimos como punto de encuentro que es el Río Negro. Bien, vamos a empezar hablando o definiendo algo muy simple y muy básico para que todos podamos entender cuando hablemos de actividad física y diabetes. Primero tenemos que empezar arrancando o empezar hablando de una definición de diabetes. Básicamente, recuerden, es una definición muy simple. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza porque en el cuerpo de la persona hay niveles elevados de azúcar en sangre. Al azúcar en sangre la vamos a definir como glucemia. Es una enfermedad crónica porque no se puede curar, pero sí se puede controlar con un tratamiento adecuado. Este tratamiento adecuado nos va a permitir prevenir complicaciones y sobre todo tener o llevar una vida normal. recordamos que la glucosa es un azúcar que viene de todos los alimentos que nosotros comemos o ingerimos. Esta glucosa va a circular por la sangre y es utilizada como energía por el organismo. La causa de la diabetes es una alteración en la producción o el funcionamiento de la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona producida por el páncreas que funciona como una llave facilitando la entrada de la glucosa a la sangre, de la sangre a las células. La glucosa circula por la sangre y tiene que entrar a las células porque la glucosa es la energía de nuestro cuerpo. Básicamente, el tratamiento de la diabetes tiene distintos pilares. Algunos de ellos son la medicación, el autocontrol, la alimentación saludable, la actividad física y, sobre todo, la educación diabetológica. Tenemos que ser muy criteriosos en esto y recordar que todos los pilares del tratamiento son igual de importantes. No hay uno que tenga más importancia que el otro. Y para que tengamos buenos resultados, le tenemos que dar la misma importancia y el mismo tratamiento a todos ellos. Bien, acá ven, la diabetes tiene un enfoque multidisciplinar, ¿sí? Donde hay que controlar muchas variables, pero justamente por eso decimos que a la diabetes la tenemos que llevar con todos sus pilares al mismo tiempo. Y ahora nos vamos a meter en algo más práctico que nos trae a la charla de hoy, que es básicamente la actividad física, ¿sí? Entonces tenemos que también definir qué es la actividad física. Para definir la actividad física vamos a tomar una definición muy simple de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es la más simple y la más básica para que todos podamos entender, donde define a la actividad física como todo movimiento del cuerpo, que hace trabajar a los músculos, a los músculos de nuestro cuerpo. Y ese trabajo requiere un gasto de energía mayor al que tenemos cuando estamos en reposo, o lo que consideramos como metabolismo basal. Cuando nosotros estamos descansando, nuestro organismo sigue gastando energía. Muy poquita energía, pero sigue gastando. Entonces, siempre tenemos que definir a la actividad física, o sobre todo en este concepto de salud, vamos a definir a la actividad física como todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere un gasto de energía mayor al gasto de energía que tenemos cuando estamos en reposo. ¿Dónde encontramos la actividad física? ¿Dónde la podemos encontrar? En varios lugares podemos encontrar la actividad física, como por ejemplo, los momentos de juego, el trabajo, las formas de transporte activas, las tareas domésticas, las actividades recreativas y los ejercicios. Si nosotros tomamos esta definición que nos dice que poner el cuerpo en movimiento, o los músculos en movimiento, y generar un gasto mayor al que generamos cuando estamos en reposo, esa actividad física, la actividad física la encontramos en varios lugares. Entonces, generalmente a la actividad física siempre la vamos a encontrar en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Y es importante hacer actividad física? ¿Por qué podemos decir que es importante hacer actividad física? Por supuesto que es importante hacer actividad física. Realizarla en forma regular es un hábito muy saludable para todas las personas. Para todo el mundo, para todas las edades, hacer actividad física es algo muy 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 importante. Nosotros nos vamos a meter de lleno a hablar en lo que pasa con la diabetes. Entonces, básicamente podemos decir que es altamente importante en personas que tienen riesgo de tener diabetes tipo 2. Recuerden que en la primera charla hicimos una definición de diabetes general. Definimos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional. La charla anterior, hace 15 días, fue con una nutricionista. Hablamos de algunos aspectos alimentarios. Y después, cuando estemos terminando esta charla, les voy a contar la próxima charla que viene para dentro de 15 días. O sea, el sábado 13 de junio. Pero volvamos a nuestro tema. Por supuesto que es muy importante en las personas con diabetes. Sobre todo, en las personas que tienen riesgo de tener diabetes tipo 2, podemos hacer prevención. Y en las personas que ya tienen diabetes, tanto diabetes 1 o diabetes 2, la vamos a tomar a esta actividad física como parte del tratamiento. Y es fundamental que entendamos que la actividad física es beneficiosa para todos. A cualquier edad, cualquier persona que haga actividad física va a tener beneficios. A cualquier edad. Hablemos de la prevención. Es un componente muy importante en la prevención de la diabetes tipo 2. Tenemos que entender que la gente que tiene riesgo de tener diabetes tipo 2, la gente que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, que es sedentaria, que tiene alguna otra patología relacionada, como por ejemplo hipertensión arterial o el colesterol elevado, si nosotros tratamos de que estas personas hagan más actividad física, podemos llegar a evitar que esa diabetes aparezca. Y si no podemos evitar que esa diabetes aparezca, los hicimos cambiar de hábitos. Los hicimos que se alimenten mejor, que hagan actividad física. Entonces, si esa patología aparece igual, va a tener un mejor control de esa patología, porque va a haber cambiado sus hábitos de vida. Y es muy importante también que entendamos que en la prevención, la actividad física se utiliza como una medida higiénico-dietética, no farmacológica, en forma preventiva de los casos de diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? La medida higiénico-dietética es la primera medida que se da antes de la medicación. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Bien, vamos a seguir, vamos a ir avanzando. Perfecto. Es un pilar, en el tratamiento es un pilar invaluable en todos los tipos de diabetes. Si se implementa en conjunto, por supuesto, con un plan alimentario adecuado para la edad y la etapa evolutiva de cada persona con diabetes. Eso es fundamental. Siempre se tiene que respetar, siempre se tiene que respetar todo lo que vaya de la mano con una alimentación saludable. Si nosotros no respetamos al hecho de acompañar a la actividad física con una alimentación saludable, estamos haciendo un trabajo menos efectivo. Entonces, siempre la actividad física tiene que ir de la mano de la alimentación saludable y a la par del resto de los pilares del tratamiento de la diabetes. Y sobre todo, adecuada a la edad de la persona a la cual le estamos diciendo, le estamos prescribiendo que realice esa actividad física y a la etapa evolutiva que está esa persona. Bien, también tenemos que tener en cuenta que dijimos que realizarla en forma regular es un hábito muy saludable para todas las personas. Entonces, también esta recomendación de realizarla en forma regular es una recomendación que es trasladable y aplicable a otros factores de riesgo cardiovascular para estar bien y para tener una mejor calidad de vida. ¿Y cuáles serían los otros factores de riesgo cardiovascular? Por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión arterial, el colesterol elevado. Por ejemplo, todos esos factores de riesgo, cuando nosotros recomendamos que la gente haga actividad física, estamos recomendando medidas que los llevan a tener una vida más saludable, a tener una mejor calidad de vida. Entonces, tenemos que concluir que la actividad física hace bien en la prevención o en el tratamiento de diversas patologías. En esto tenemos que ser muy claros. La actividad física tiene mayores beneficios que contraindicaciones, ¿sí? Porque nos va a ayudar a prevenir y a tratar distintas patologías. En este caso puntual, la diabetes. Bien, espero que hasta ahí vayamos bien, que ya vimos la definición de diabetes, vimos la definición simple de actividad física, hablamos un poquito de por qué la diabetes en el tratamiento, en la prevención y en el tratamiento. Y ahora vamos a reafirmar esto. Vamos a empezar a reafirmar esto con otros conceptos que también tienen que ver, o que también nos ayudan a seguir desandando este camino de la actividad física y la diabetes. Entonces, todos los pacientes con diabetes deben hacer actividad física como parte integral de su tratamiento. Eso lo dijimos, ¿sí? Pero recuerden que las recomendaciones son individuales. Son individuales. Las tenemos que adaptar a cada persona. Estas recomendaciones deben ser acordes a la edad de la persona, el estado físico previo que tiene esa persona, el control metabólico de esa diabetes, la presencia o no de complicaciones, si esa persona tiene alguna complicación por el avance de su diabetes. Entonces, igual el hecho de tener complicaciones no va a ser una excusa para no hacer actividad física. La actividad física va a tener que estar adaptada a este tipo de pacientes o de personas. También tenemos que tener en cuenta la disponibilidad horaria de esa persona y, sobre todo, y lo más importante, los gustos de cada persona. Si nosotros tenemos en cuenta los gustos de cada persona, seguramente la adhesión a la actividad física por parte de esa persona va a ser mucho mayor. Porque claramente le va a gustar lo que está haciendo. Bueno, y acá tenemos un poquito de humor para la mañana, esta mañana fría, acá en Viedma. Y esta imagen que están en un gimnasio y una señora con una botella de agua le pregunta, ¿le falta mucho con la cinta? Y el señor le dice 25 kilómetros y sigue caminando. Bueno, esto es un poco para que también lo tomemos con humor y vayamos viendo que siempre esto puede ser un poco más agradable si le ponemos un poquito más de onda. Bien, vamos a meternos de lleno en los beneficios de la actividad física. Y esta es la parte que nos gusta, que nos hace bien y que nos deja más seguros y más tranquilos. Básicamente tenemos una serie de beneficios algunos de ellos a nivel metabólico, otros un poquito más específicos en todo lo que tiene que ver con las sensaciones de nuestro cuerpo, pero los vamos a empezar a desarrollar uno por uno. Algunos beneficios de la diabetes es la disminución de la glucemia. Muchas veces esta disminución de la glucemia no es inmediata, sino es a lo largo de las horas, luego de haber realizado actividad física. Pero si esta actividad física la realizamos de forma continua, vamos a tener un mejor control de esa glucemia. Por supuesto que la actividad física mejora la sensibilidad a la insulina. La insulina va a trabajar mejor cuando yo hago actividad física porque en pocas palabras la actividad física viene a cumplir un papel muy similar a la insulina. Recuerden que la actividad física pone al cuerpo a trabajar, los músculos trabajan, los músculos tienen que alimentarse de glucosa, entonces cuando hago actividad física consumo más glucosa porque pongo el cuerpo en movimiento. Dijimos que la insulina es la encargada de hacer que la glucosa llegue a las células musculares y demás. Entonces, si yo hago actividad física y estoy controlado correctamente, la sensibilidad a la insulina va a mejorar entre 2 y 72 horas. Por eso es importante hacer actividad física de forma continua para que este beneficio en ningún momento se corte. A largo plazo también la actividad física disminuye los niveles de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un parámetro de control de la diabetes que nos indica cómo es nuestro control metabólico si nosotros miramos 3 meses para atrás. A medida que ese número que nos da la hemoglobina glicosilada es muy superior a 6-7, tomamos como referencia el 6 y el 7 como un buen control, si nos alejamos de ese número tenemos un control un poco más deficiente y por lo cual siempre tenemos que estar muy cerca de esos dos números. Entre 6 y 7 nos hablaría de que tenemos un buen control de la diabetes. Si nosotros nos alejamos, entramos en una zona de riesgo. Por eso sí, y esa hemoglobina es un promedio de todos los valores de glucemia que tuvimos durante 3 meses. Entonces es muy importante también tener en cuenta que la actividad física ayuda a tener un control metabólico un poquito más a largo plazo y esto lo vemos justamente con los niveles de hemoglobina glicosilada. Algo muy importante que también la actividad física regulariza los valores de tensión arterial. Esto es muy importante. Muchas personas con diabetes además tienen hipertensión arterial, tienen alguna otra patología asociada y por eso es muy importante cuando hago actividad física también tener en cuenta que la tensión arterial también se puede regularizar. Contribuye al control de peso. Si hay un desequilibrio en la acumulación de lo que yo consumo si la ecuación calórica va a haber una diferencia entonces vamos a tener un control del peso. Vamos a mejorar los triglicéridos y el colesterol. Si esto tiene mucho que ver también con la función cardiovascular y hablando de la función cardiovascular por supuesto vamos a tener una menor frecuencia cardíaca en reposo el corazón va a tener una disminución en su trabajo va a trabajar más aliviado y vamos a tener y estimular una función cardiovascular mejor. A mi modo de ver las cosas creo que este es el punto más importante de realizar actividad física cuidar nuestro corazón. Recuerden que las personas con diabetes solamente por tener diabetes tienen más riesgo cardiovascular que una persona de su misma edad y de su mismo sexo sin diabetes. Por eso es importante que entendamos que el primer objetivo que tenemos que tener los pacientes con diabetes al hacer actividad física es cuidar su sistema cardiovascular. Después vamos a mejorar la glucemia, la hemoglobina glicosilada. Eso viene como consecuencia de hacer actividad física. Pero nuestro objetivo más que tratar de bajar la glucosa los domingos después de haber comido un plato de pastas como mucha gente hace que eso no está del todo bien nuestro objetivo tiene que ser mejorar nuestra función cardiovascular cuidar nuestro corazón para que a lo largo de nuestra vida nuestro corazón trabaje mejor y tenga mejor salud cardiovascular todo nuestro cuerpo. Y como consecuencia van a venir el resto de los beneficios. Pero siempre tenemos que poner un objetivo más grande al de mejorar la glucemia solamente. Por supuesto que la actividad física aumenta la fuerza la flexibilidad, el tono y la resistencia muscular esto es muy importante sobre todo en las personas cuando van envejeciendo la fuerza, la flexibilidad, el tono y la resistencia muscular también nos dan autonomía nos ayudan a tener mejor calidad de vida a medida que nos vamos poniendo más viejitos. La actividad física al segregar la hormona del bienestar que son las endorfinas brinda una sensación de bienestar cuando nosotros terminamos de realizar actividad física también nos da autonomía que nos permite movernos de un lugar al otro y nos permite ser autónomos tener independencia y fundamentalmente mejora la calidad de vida porque si mejoramos nuestros parámetros cardiovasculares y todos los que anteriormente mencionamos vamos a mejorar nuestra calidad de vida. En esta situación de encierro, de aislamiento social, de COVID-19 y demás la actividad física puede ser una aliada muy importante para reducir el nivel de estrés todo este estrés que nos genera estar adentro de casa o de tener que modificar de tener que haber modificado nuestras rutinas de vida que antes nos movíamos así de un lugar al otro y ahora estamos un tanto limitados por las recomendaciones sanitarias también hacer actividad física nos ayuda a reducir ese nivel de estrés Otro punto importante es que contribuye con nuestra imagen corporal cuando nosotros hacemos actividad física nos vemos mejor, nos sentimos mejor y a largo plazo también mejora el control metabólico como lo decíamos al inicio de este slide tenemos que tener en cuenta que el control metabólico se mejora a largo plazo no lo podemos ver de un día para el otro siempre tenemos que pensar en metas que van de los 3 a los 4 meses para mejorar el control metabólico pero todo lo que se construye en el camino también es igual de importante y básicamente como mensaje final de este slide la actividad física nos ayuda a estar mejor y más saludables esto creo que es una de las cuestiones más importantes a sentirnos mejor y a estar más saludables en forma general bien y acá vamos a acá vamos a a incorporar otro otro poquito más de humor resulta que Superman va a ver a su doctor y el doctor le hace un chequeo a Superman entonces en todo esto Superman está preocupado porque está un poquito excedido de peso está con un poquito de sobrepeso Superman entonces va a la consulta médica y el médico como tratamiento le indica a Superman o le da la prescripción de que camine más y que huele menos entonces por eso este slide de más caminar menos volar es un poco como para alegrar esta mañana fría bien tenemos que tener en cuenta que antes de empezar a hacer actividad física lo primero que deberíamos hacer es consultar a nuestro médico tener un control médico pasar por un control médico vamos antes de empezar vamos a fijar metas y vamos a proponer objetivos terapéuticos que tenemos que lograr ¿sí? entonces la primera cuestión antes de arrancar es la consulta médica después tener metas u objetivos terapéuticos de lo que vamos a lograr tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado con la prescripción universal de la actividad física ojo acuérdense que la actividad física tiene que ser individual para cada persona es como un traje a medida no a todo el mundo le tenemos que decir lo mismo cuando nosotros justamente ahí viene en se encaden al texto no a toda la gente le gusta caminar entonces ojo cuando recomendamos y decimos sale a caminar media hora sale a caminar una hora posiblemente a la persona que nosotros le estemos recomendando salir a caminar a esa persona no le guste caminar o no se sienta cómoda tal vez a esa persona le gusta bailar o tal vez a esa persona le gusta hacer una clase de zumba o a esa persona le gusta andar en bicicleta fija o a esa persona le gusta hacer otro tipo de actividad física entonces tenemos que eh indagar a la persona preguntarle sugerirle y sobre todo acompañarla no entremos en la prescripción universal si en muchos lugares solamente se les dice salga a caminar camine media hora si o camine una hora usted tiene diabetes camine una hora a esa persona capaz que no le gusta caminar va a salir a caminar uno o dos días y después deja de hacer actividad física porque se cansó de caminar entonces la persona tiene que hacer la actividad física que le guste la que se sienta cómoda la que lo haga sentir bien si entonces ahora estamos en un momento particular que por ahí tenemos que adaptar un poquito las actividades físicas que antes podíamos hacer de forma libre ahora tenemos que adaptar a distintos protocolos o distintas cosas que podemos hacer pero en una situación normal siempre tenemos que tratar de que la gente haga la actividad física que le gusta ¿sí? y sobre todo cuando el apto médico ya está cuando fuimos al médico cuando sabemos lo que tenemos que hacer siempre es importante que consultemos a los profesionales de la actividad física y acá voy a hacer un punto de aparte cuando uno le duele algo va al médico cuando uno tiene un problema dental va al odontólogo cuando uno tiene que hablar de actividad física tiene que tratar de consultar a un profe de educación física o a algún entrenador certificado o alguien que pueda demostrar sus conocimientos de alguna forma ojo con la prescripción por tele por internet las recetas mágicas no funcionan porque todos los organismos son distintos entonces tenemos que ser muy criteriosos con esto siempre está bueno consultar sobre actividad física y diabetes a alguien que sepa ¿sí? es muy importante tenemos que ser criteriosos en esto bueno y acá ya hablamos de actividad física hablamos de los beneficios hablamos de las de las cosas que que a la gente tendríamos que tener en cuenta antes de que empiece a hacer actividad física y ahora miren capaz que muchos de ustedes están así ahora como como este señor que está acá preguntando uy mirá todo lo que me dijo cuánto a qué intensidad cuántas veces cuál es actividad física tengo que hacer están así como con muchos signos de pregunta y tienen mucha curiosidad por lo que viene ¿sí? porque a medida que vamos hablando vamos generando algunas dudas y algunos interrogantes ¿sí? y posiblemente puedan estar como este señor pero no se hagan problema que ahora lo vamos a aclarar punto por punto vamos a ponernos a hablar de cuatro puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer actividad física la intensidad de esa actividad física el tipo de actividad física la frecuencia y la duración y ahora vamos a explicar bien qué son cada puntito de esos cuatro que nosotros mencionamos ¿sí? entonces recuerden para tener en cuenta intensidad tipo frecuencia y duración vamos a empezar hablando de la intensidad básicamente la intensidad es la magnitud del esfuerzo que requiere el cuerpo para realizar un ejercicio y una actividad esta magnitud o esta intensidad puede ser suave moderada o intensa ¿sí? generalmente a los pacientes con diabetes siempre les decimos que tienen que trabajar entre el 55 al 75% de su frecuencia cardíaca máxima ¿está? esta frecuencia cardíaca o esta intensidad se puede calcular preguntándole o se puede estimar preguntándole a la persona cuánto tiene que esforzarse para realizar una actividad ¿qué quiere decir esto? yo le puedo preguntar a la persona cuánto te tenés que esforzar para realizar esa actividad esto se llama escala de Borg es la percepción subjetiva del esfuerzo de cada persona esa persona me va a decir y me estoy esforzando mucho entonces ese mucho tiene un equivalente en un número cuando el profe ve esa equivalencia dice no esta actividad es muy intensa tenemos que hacer algo un poquito más bajo o al revés me dice y no me estoy esforzando nada busco esa equivalencia cuando vemos que eso es muy poco el profe dice no tenemos que trabajar un poquito más arriba la intensidad básicamente la intensidad es el esfuerzo que yo tengo que hacer para hacer esa actividad física ¿sí? muchas veces decimos que el mejor indicador de la intensidad a la cual estamos realizando alguna tarea es el habla ¿sí? si yo por ejemplo estoy hablando estoy a ver por darles un ejemplo estoy arriba de la arriba de la bici fija en mi casa mirando tele y mientras estoy pedaleando alguien me habla y yo al contestar mi voz mi contestación mi respuesta se entrecorta quiere decir que la intensidad de trabajo es muy alta porque me está faltando el aire para poder responder a esa pregunta yo tengo que poder hablar sin ponerme a dar una charla digamos ¿sí? o sea la intensidad de trabajo la puedo también medir con la facilidad del habla esto lo tenemos que tener en cuenta siempre tenemos que tratar de buscar una intensidad que permita que me permita a mí terminar la actividad sin agotarme sin cansarme sin fatigarme y que me permita llegar al objetivo de terminar esa clase o esa tarea que emprendí siempre es muy importante evitar los esfuerzos desmedidos y sobre exigirse en estos momentos donde tenemos que adaptar todas nuestras tareas y nuestras actividades a un nuevo formato tanto de clases como de en los lugares donde se está empezando a permitir el tema de las caminatas saludables de salir y demás tenemos que tener esto en cuenta no hacer esfuerzos desmedidos y no sobre exigirse mucha gente que antes no hacía actividad física con todo esto del COVID empezó a hacer actividad física mirando tele siguiendo rutinas por internet siguiendo clases magistrales y muchas veces no saben regular la intensidad del trabajo por eso es muy importante evitar todos los esfuerzos desmedidos y no sobre exigirse bien vamos a hablar un poquito del tipo de actividad la actividad tiene que ser de predominancia aeróbica ojo no solamente aeróbica y ahora vamos a ver cuando desarrollemos bien este slide básicamente los ejercicios o las actividades aeróbicas es cuando nuestro cuerpo organiza o utiliza mejor dicho hidratos de carbono y grasa para producir energía la fuente de energía de mi cuerpo van a ser los hidratos de carbono y las grasas y para hacerlo necesita la presencia de oxígeno por eso se dice que es un ejercicio aeróbico porque está relacionado con la larga duración son ejercicios que son de mediana intensidad o de baja intensidad y tienen una larga duración por eso los combustibles y la presencia del oxígeno en la transformación de ese combustible como energía por eso decimos que es un ejercicio aeróbico lo opuesto de los ejercicios aeróbicos son los ejercicios anaeróbicos que es un esfuerzo de corta duración y de muy alta intensidad donde hay otros sistemas energéticos que brindan esa energía para que el cuerpo pueda funcionar y no está la presencia del oxígeno porque son de muy cortita duración para darles un ejemplo un ejercicio aeróbico por ejemplo puede ser salir a caminar una hora a intensidad moderada un ejercicio anaeróbico puede ser imagínense esto un corredor de 100 metros llanos cuando larga y llega a la meta que lo hace en muy pocos segundos eso es un ejercicio altamente anaeróbico o por ejemplo también un levantamiento de pesas y lo baja un levantador olímpico de pesas tiene mucha potencia y el ejercicio es de predominancia anaeróbico entonces ahí está la diferencia básicamente lo aeróbico tiene que ver con la intensidad moderada y la larga duración y lo anaeróbico tiene que ver con la corta duración y una intensidad muy elevada eso lo tenemos que tener en cuenta porque siempre confundimos estos términos básicamente los ejercicios aeróbicos son ejercicios que movilizan grandes grupos musculares donde incluimos el movimiento de piernas muslos caderas abdomen espalda pecho brazos hombros y algunos de ellos como decíamos recién puede ser correr nadar caminar andar en bicicleta bicicleta fija una clase de gimnasia una clase de baile esto tiene mucho que ver con lo anaeróbico pero también en el tipo de ejercicio tenemos que incluir los ejercicios de fortalecimiento muscular está estudiado y está recontra estudiado que antes solamente se decía que los pacientes con diabetes tenían que hacer ejercicios aeróbicos bárbaros salgan a caminar anden bicicleta y a medida que el tiempo pasó se fue estudiando y se fue demostrando que en todos los pacientes con diabetes y en todas las personas tenemos que recomendar los ejercicios de fortalecimiento muscular en grupos musculares específicos y localizados el fortalecimiento muscular nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y nos ayuda también a controlar mejor la diabetes en los ejercicios de fortalecimiento muscular tenemos que evitar la sobrecarga esto es muy importante cuando trabajamos con pesos tiene que ser un peso muy cuidado no tenemos que hacer sobrecargas tenemos que levantar pesos libres o pesos mínimos como por ejemplo una mancuerna de 2 a 5 kilos una barra sin peso discos de pesas o pesas rusas con bajos pesos podemos hacer trabajos con bandas elásticas o bandas de resistencia establecida vieron esas bandas de colores que vienen bueno esas son las bandas que ya tienen la resistencia establecida de acuerdo al color es la resistencia de esa banda y también y esto es muy lindo para trabajar ahora que estamos en casa y que tenemos que seguir moviéndonos podemos usar nuestro propio peso corporal como resistencia por ejemplo con flexiones de brazos abdominales estando de pie contra la pared haciendo flexiones de brazos también sentadillas todo esto también nos ayuda a trabajar el fortalecimiento muscular entonces dijimos que el tipo de actividad tiene que ser actividades aeróbicas y actividades de fortalecimiento muscular como para que cerremos este slide de el tipo de actividades vamos a hablar un poquito de la frecuencia con la que tenemos que realizar esta actividad física la frecuencia básicamente y lo mejor sería hacerlo todos los días lo ideal sería hacerlo todos los días si no puedo hacerlo todos los días al menos tres veces a la semana más tiempo un poquito más de tiempo tratar de hacer tres veces a la semana una hora por supuesto que si no puedo hacer esto tratar de moverme cada vez que pueda ¿sí? aumentando las actividades cotidianas todo lo que yo hago en mi casa el movimiento de todos los días tenemos que recordar que el efecto de lo que hago hoy solo dura 48 horas ¿sí? solo dura 48 horas entonces tenemos que tener muy en cuenta que si nosotros logramos hacerlo todos los días este efecto va a ser continuo entonces vamos a tener un mejor control de nuestra patología y acá está el secreto ¿sí? el efecto de lo que hago hoy solo dura 48 horas entonces si yo hago actividad física todos los días ese efecto teóricamente no desaparecería nunca ¿sí? porque le damos una continuidad a la práctica y por supuesto que no sirve de nada hacer actividades una vez a la semana lo ideal sería como mínimo poderlo hacer tres veces a la semana para tener algún beneficio vamos a hablar un poquito de la duración la Organización Mundial de la Salud dice que para las personas adultas y adultas mayores tenemos que sumar para considerarnos físicamente activos al menos 150 minutos semanales de actividad física ¿sí? 150 minutos semanales de actividad física son 30 minutos 5 veces a la semana lo ideal sería o lo recomendable sería lograr una práctica continua de una hora para que este beneficio sea mayor ¿sí? tenemos que recordar que el tiempo está estudiado y está comprobado que se puede fraccionar este tiempo ¿sí? se puede hacer una fracción del tiempo podemos trabajar en dos bloques de 30 minutos podemos trabajar en tres bloques de 20 minutos podemos depende el tiempo que vayamos a hacer lo podemos fraccionar el beneficio es el mismo ¿está? y este slide me gusta mucho y siempre lo pongo en mis presentaciones porque me parece un recordatorio importante miren el día tiene 1440 minutos no podremos utilizar mínimo de 30 minutos de ellos para hacer ejercicio o para hacer actividad física es como para pensarlo ¿no? miren la cantidad de minutos que tiene el día y si usamos 30 como para estar en movimiento vamos a hablar un poquito de las actividades recomendadas dijimos que para elegir una actividad tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones como por ejemplo que esa actividad nos guste que nos ayude a estar motivados que sea general e involucre a grandes grupos musculares y tenemos que tener en cuenta que esa actividad va a ser según la condición previa de cada uno ¿está? siempre tenemos que ir de poco a mucho y de lo general a lo específico eso es un un principio básico siempre ir de poco a mucho y de lo general a lo específico algunos ejemplos de las de las actividades que podemos hacer por supuesto que esto lo estamos recomendando como una generalidad en este momento hay algunas de estas actividades que no se pueden llevar adelante o están muy limitadas en su realización justamente por el tema de la pandemia pero básicamente nosotros lo ponemos como ejemplo y después cada uno lo adecua a la realidad que le toca vivir en su localidad o en la localidad en la que está algunos ejemplos de las actividades que se dice que son buenas para los pacientes con diabetes tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 nadar caminar a ritmo sostenido trotar andar en bicicleta o hacer bici fija bailar remar gimnasia en el agua clases de gimnasia de bajo impacto yoga, tai chi deportes recreativos o adaptados esto tiene muchos beneficios y son actividades muy lindas por supuesto que cada uno después lo adapta a su realidad a sus gustos y recuerden esto es un ejemplo solamente que posiblemente en algunos lugares estas cosas todavía no se pueden hacer a medida que esta pandemia nos vaya abandonando de nuestra sociedad se irán habilitando distintas actividades pero básicamente la charla trata de explicar los ejemplos de actividades recomendadas para estos pacientes entonces como les decía recién objetivos simples actividades simples hay que evitar las grandes metas o metas inalcanzables si yo nunca hice actividad física no voy a pretender en una semana tener una excelente condición física si yo nunca hice actividad física no voy a pretender en un mes querer correr una maratón entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto los objetivos tienen que ser simples las actividades también tienen que ser simples porque cuando las actividades son simples y no son muy complicadas eso nos ayuda a estar motivados vemos que podemos hacer algo de forma simple y siempre evitar las grandes metas o las metas inalcanzables otro chiste para alegrar un poquito la mañana va un paciente al doctor y el doctor le dice a este paciente mi recomendación son 8 manzanas diarias entonces el paciente así con cara de susto le dice ok doctor rojas o verdes corriendo corriendo le dice el doctor básicamente le está diciendo que haga más actividad física un mensaje subliminal bien vamos a entrar en los consejos para una práctica segura esto es algo interesante lindo fácil de de seguir y sobre todo muy muy aplicable a nuestra realidad básicamente la actividad tiene que ser entretenida variar las actividades para no aburrirse utilizar ropa adecuada siempre usar calzado cómodo y medias adecuadas revisar los pies todos los días evitar caminar descalzo es fundamental el cuidado de los pies no nos tenemos que olvidar de eso hay que hidratarse antes durante o después de hacer actividad con el agua potable segura nos alcanza no tenemos que consumir bebidas isotónicas las bebidas de reposición de sales que usan los deportistas recuerden que estas bebidas tienen mucho sodio entonces para las actividades que nosotros vamos a hacer que son actividad física que tiene que ver más con con algo para la salud nosotros no necesitamos este tipo de bebidas si hay algún deportista y tiene que recuperar sales esto va a ser según la prescripción médica y con un control previo pero la población en general solamente con el agua potable segura alcanza para hacer la hidratación al finalizar volver a la calma antes de terminar la sesión empezar a bajar un poquito la intensidad para al finalizar llegar con una intensidad muy baja elongar para que por supuesto el músculo vuelva a su tono habitual y evitar las contracturas y es muy importante no solamente relajar los músculos sino también la mente trabajar un poquito con la respiración bajar la intensidad del trabajo es muy importante hacer actividad física trabajando con seguridad controlar la glucemia antes y después de la actividad sobre todo si se usa insulina sobre todo si se usa insulina siempre tener azúcar disponible caramelos glucosa en tableta sobre de azúcar algún juguito por si tenemos alguna hipoglucemia si la glucemia es superior a los 300 miligramos o sea si la glucemia está muy alta y hay cuerpos cetónicos suspender la práctica por ahí para para ponernos un poquito en training los cuerpos cetónicos se producen cuando en el cuerpo no hay insulina y los no hay insulina y los músculos para la glucosa no puede entrar a las células musculares y los músculos comienzan a a quemar grasa a consumir grasa como combustible y esto produce una toxicidad en el cuerpo es una descompensación de la diabetes la cetoacidosis o la presencia de cuerpos cetónicos no está bueno y cuando la glucemia está alta más de más de 300 y hay presencia de cuerpos cetónicos no hay que hacer actividad física ¿si? no hay que hacer bajo ningún punto de vista y hay que contactarse rápidamente con el médico otra cosa importante si la glucemia está alta y no hay cuerpos cetónicos hay que esperar unos segundos hidratarse bien y tratar de que la glucemia esté un poco más baja ¿si? recuerden no está bueno salir a hacer actividad física para bajar la glucemia cuando uno tiene la glucemia muy alta sobre todo si la persona no está educada diabetológicamente o no está bien controlada si la persona tiene manejo diabetológico y está muy comprometida con su tratamiento esto va a ser una consideración que se tendrá que hablar primero con un médico o con un especialista pero si la persona no tiene una buena educación diabetológica si la glucemia está alta por más que no tenga cuerpos cetónicos no es recomendable que haga actividad física es preferible quedarse un ratito sentado tratar de que esa glucemia baje hidratarse bien y cuando la glucemia esté un poco más cerca de lo normal ahí sí hacer actividad física eso es importante no hay que aplicar insulina si usan insulina no hay que aplicar insulina en el grupo muscular donde predomina la actividad qué quiere decir esto si yo voy a hacer bicicleta fija si yo voy a hacer bicicleta fija no aplicarme la insulina en las piernas porque recuerden que al hacer bicicleta fija el músculo que va a tener mayor predominancia en el trabajo van a ser las piernas y si yo me aplico insulina estoy haciendo acelerando o acelerando todo ese metabolismo de la glucosa que se va a dar a través de la actividad física entonces siempre evitar aplicar la insulina en el mismo lugar o en el mismo grupo muscular donde va a predominar la actividad por ejemplo si yo voy a a hacer fuera a nadar no debería aplicarme la insulina en los brazos porque el grupo muscular que más va a predominar son los brazos tampoco las piernas si esto se entiende entonces nunca la insulina debe ir en el grupo muscular donde predomina esa actividad fundamental no sobre exigirse empezar haciendo cosas simples como hablábamos antes y ante síntomas o signos extraños suspender la práctica eso es muy 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 importante bueno y ya vamos entrando en la última parte de esta charla ya se nos casi se nos pasó la charla se nos pasó muy entusiasmados la charla yo me comprometo de una forma muy especial cuando hablo de actividad física y diabetes además de ser profe de educación física tengo diabetes tipo 1 desde hace 20 años 21 años este año y es algo que me apasiona y me gusta estudiar leer y tratar de de entender lo que va pasando en el organismo y como la actividad física puede ser una herramienta para tener una mejor calidad de vida y también para poder controlar la diabetes ahora me quiero detener un poquito en esta placa que es una placa que tiene que ver con el con el COVID-19 que es la situación actual del COVID-19 y qué pasa con la actividad física y la diabetes bueno tenemos que empezar clarificando algunas cuestiones las personas con diabetes están dentro del grupo de riesgo para el COVID-19 y por qué están dentro del grupo de riesgo cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones de los niveles de glucosa en sangre y posiblemente tal vez la presencia de complicaciones de la diabetes las personas mayores y las personas con afecciones médicas preexistentes como la diabetes como la diabetes las enfermedades cardíacas y el asma parecen ser más vulnerables a enfermedades a enfermarse gravemente con el COVID-19 qué quiere decir esto que tenemos mayor riesgo frente al COVID por qué porque el sistema inmunitario se ve comprometido lo que dificulta pelear contra un virus que probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo además recuerden que los virus siempre prosperan mejor en un entorno de glucemia elevada ¿está? entonces tenemos que entender que los pacientes con diabetes están dentro de la población de riesgo frente al COVID y ustedes me dirán ¿y qué tiene que ver esto con la actividad física? sí tiene que ver arrancamos hablando de que la actividad física es un pilar importantísimo en el tratamiento de la diabetes y me van a decir ¿y qué tiene que ver eso? y yo les voy a decir frente a esto tenemos que hacer actividad física igual estando presente el COVID-19 tenemos que hacer actividad física igual para poder controlar nuestra diabetes pero le tenemos que buscar la vuelta para que el riesgo frente al COVID sea menor ¿y qué alternativas tenemos frente a esto? bueno acá en este slide lo vamos a ver sabemos que la actividad física es un pilar del tratamiento entonces pese al COVID debemos continuar el movimiento debido a esto debido a que se nos complica o se nos limita hacer lo que antes hacíamos salir a caminar ir a un gimnasio ir a una pileta un montón de cosas puede que estemos ansiosos y que se presente una depresión o la ansiedad ocasionada por esto del aislamiento social de que tenemos que salir menos de lo que salíamos antes o en algunos lugares directamente no salir entonces esto es importantísimo y lo tenemos que tener en cuenta realizar una rutina de ejercicios en casa nos va a ayudar a mitigar el estrés a reducir los niveles de tensión y a aumentar el estado de alerta también repercute en el estado de ánimo disminuyendo nuestra agresividad ira, angustia e incrementa el bienestar general entonces mientras estamos en casa tenemos que seguir haciendo actividad física por supuesto tenemos la alternativa de estar en movimiento dentro de nuestras casas adaptando distintas tareas a este movimiento ¿sí? también en algunos lugares como decíamos antes y según los protocolos de cada lugar se permiten las caminatas saludables pero esto lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad y con mucho compromiso individual para no generar un problema lo tenemos que hacer con mucho respeto respetando los protocolos y las normas de seguridad entonces en casa básicamente yo preparé algunos tips acá que se los puse de qué cosas podríamos hacer para que esto sea más agradable en casa preparar un lugar de la casa donde se vaya a realizar las actividades despejar la zona de objetos que puedan dificultar el movimiento o sean un obstáculo y que generen peligro realizar la rutina elegida al menos tres veces a la semana fijar un horario similar para hacerla también nos puede ayudar poner música para generar un ambiente distendido es importante que cada estímulo físico esté compuesto de un calentamiento o de una de una entrada en calor para activar el cuerpo al movimiento una parte central que es el bloque con los ejercicios más importantes y al finalizar este estímulo de actividad física realizar un tiempo de elongación y de relajación no olvidar la hidratación con agua potable segura antes, durante y después de hacer esta práctica las caminatas saludables siempre en los lugares donde estén habilitados respetar las normas e indicaciones brindadas por la autoridad local o la autoridad sanitaria según los protocolos para hacer actividad física al aire libre es fundamental que usemos tapaboca o cuello y ropa adecuada respetar el distanciamiento establecido nos sirve mucho en los lugares donde hay un radio predeterminado de distancia de nuestra casa hasta el lugar donde podemos salir a caminar fijar un circuito previo contar las cuadras y ver hasta dónde puedo ir y hasta dónde puedo volver y moverme en ese circuito no olvidar la hidratación con agua potable segura de forma individual antes, durante y después iniciar la actividad de forma moderada buscando activar el cuerpo y al finalizar la práctica elongar los músculos esas serían las recomendaciones que tenemos como para brindarles de lo que es el COVID-19 la actividad física y la situación actual otra plaquita ya como para ir cerrando esta charla 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana controlan tu glucemia y mejoran tu salud cardiovascular y ahora les dejo esta pregunta y vamos a pasar a algunas algunas preguntitas que veo que han hecho en los comentarios de esta transmisión ahí las voy a empezar a responder vamos a activar de vuelta la cámara y vamos a y vamos a empezar a desandar algunas preguntas que puedan hacer bueno ¿es importante hacer actividad física? ¿ustedes qué opinan? se los dejo se los pregunto para ustedes si quieren si quieren lo pueden controlar si quieren lo pueden controlar lo pueden lo pueden pensar y lo pueden compartir en un mensaje ahí en los comentarios les hago esta pregunta ¿es importante hacer actividad física? ¿qué opinan ustedes? contéstenme ahí por el mensajito y después me van lo voy leyendo lo que cada uno opina bien esta es la parte la parte final hemos terminado hemos terminado la presentación les agradezco mucho ahora vamos a activar la vamos a activar la cámara para poder contestar preguntas a todos ustedes vamos a tratar de ser tratar de poder resolver algunas dudas que se fueron planteando espero que esto les les haya gustado les haya interesado vamos a contestar vamos a empezar a contestar algunas preguntas vi acá si me aguardan un segundito yo estoy mirando la transmisión por otro dispositivo si me aguardan acá tengo acá tengo acá tengo una del señor Ricardo de Marco que me dice esto sería en un principio luego se puede ir subiendo los pesos a medida que el alumno gana fuerza por supuesto por supuesto que es así esto a medida que el alumno gana fuerza y gana y va entrenando se pueden subir las cargas lo mismo que la intensidad se puede aumentar lo mismo que la duración todo es una variable pero siempre como usted bien lo dice en este mensaje a medida que vamos progresando excelente aporte acá el señor Peralta me pregunta el golf sirve dos horas diarias cinco horas sábados y domingos según el clima es excelente porque en el golf se camina muchísimo y uno además de tener la concentración tiene que desplazarse de un lugar al otro es excelente y si a usted le gusta mejor todavía o sea tiene doble beneficio bien vamos a ver si hay alguna otra preguntita Lili me dice que extraña las clases de aguayín si Lili yo extraño también algunas actividades puntuales pero bueno nos tendremos que adaptar un poquito y tener paciencia ya de a poco vamos a ir saliendo bien a ver alguna otra pregunta que tengo por acá bueno ahí hay algunos que me van diciendo que sí que es importante cuál es el valor glucémico a ver Lili acá me hace una pregunta cuál es el valor glucémico aconsejable para iniciar una actividad física eso depende de la pauta que tengas de control y de los años de evolución de diabetes y de lo que uno pueda pautar con el médico nosotros en actividad física le llamamos zona segura para hacer actividad física que es el valor de glucemia que me va a permitir depende también la respuesta de cada organismo individual hay organismos que son más sensibles a la práctica de actividad física otros que son menos sensibles un buen valor que en mi caso particular me da mucha seguridad para hacer actividad física es entre 150 y 160 eso me permitiría hacer una actividad física aeróbica de larga duración ojo a mí de moderada intensidad es un caso particular eso lo tenemos que ver con cada persona bien acá me preguntan August ¿podrías repetir qué hacer ante la presencia de cuerpos cetónicos? bueno cuando hay cuerpos cetónicos en actividad física no hay que hay que suspender la práctica de actividad física hay que tratar de revertir esa situación hay que contactarse con el médico que el médico dé las indicaciones claras como para revertir ese cuadro pero jamás hay que hacer actividad física con presencia de cuerpos cetónicos porque podemos seguir descompensando ese cuadro entonces no hay que hacer actividad física cuando hay presencia de cuerpos cetónicos bien vamos a ver alguna otra pregunta a ver Judith me pregunta cada vez que visito un especialista distinto todos me hacen la misma pregunta ¿hace actividad física? y sí Judith porque se está demostrando o está demostrado que la actividad física cada vez más brinda mayores beneficios entonces está tomando un auge muy importante esto de hacer actividad física y es importante que lo tengamos en cuenta y que lo sepamos y esto de que distintos profesionales empiecen a recomendar la actividad física está muy bueno bien ah bien un buen aporte de Ricardo es importante tener en cuenta que las primeras veces puede que la glucosa no disminuya e incluso puede subir por unos minutos pero luego baja bien Ricardo ese es un aporte muy bueno hay que tener en cuenta que muchas veces también la intensidad con la que yo trabajé puede hacer oh claro con razón Ricardo bueno bien Ricardo tiene diabetes 1 y es profe y me está haciendo unos aportes muy buenos en los comentarios así que bueno Ricardo buenísimo muy bueno tu aporte acá Juan pregunta ¿cómo me doy cuenta que tengo cuerpo cetónico? Juan bueno siempre que la glucemia está muy alta arriba de los 300 miligramos 250 hay que hacer un análisis que antes se hacía se sumergía una tira de glucosa en orina y ahora se hace por sangre con el aparatito de medir la glucemia y nos dice que hay cetona hay también algunos síntomas pero generalmente las cetonas se dan cuando la diabetes está muy elevada muy descompensada cuando uno tiene una diabetes muy estable con valores casi normales o muy normales o con una muy buena hemoglobina glicosilada o un número bueno de hemoglobina glicosilada es raro que la persona presente tenga cetona entonces esto lo tenemos que tener en cuenta bien Lili si Lili el valor seguro de glucemia al que decíamos justamente es para evitar hipoglucemias si vos empezás con una glucemia muy baja cuando el cuerpo se ponga en movimiento seguramente podés hacer una hipoglucemia a mitad de esa actividad si vos empezás con una glucemia un poquito más segura te va a permitir desarrollar esa glucemia con seguridad bien Lili también me pregunta si la actividad física tiene una acción residual si lo que decíamos hoy los beneficios duran por eso decimos que si nosotros hacemos actividad física todos los días o al menos tres veces a la semana podemos cubrir ese beneficio residual que tiene la actividad física frente a la diabetes por eso es importante hacer actividad física todos los días bien bueno después hay muchas preguntas que las podemos ir contestando por que la podemos ir contestando por 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 mensaje o vamos a tomar lo que es la charla de actividad física les quiero agradecer por haber participado por haber estado acá seguimos trabajando en aviadi aunque aunque no estemos reuniéndonos personalmente seguimos haciendo mucho trabajo por acá mucho trabajo virtual estamos muy entusiasmados con esta nueva metodología que nos permite vernos estar cerca contactarnos poder llevarles a ustedes una charla como la de todos los sábados en el mismo horario o los sábados cada 15 días en el mismo horario que nos juntamos habitualmente lo estamos haciendo de forma virtual hasta que esto pase quédense en sus casas cuídense en los lugares donde se puede salir a caminar tengan mucha precaución cumplan las normas de seguridad sean muy criteriosos muy responsables recuerden la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva de lo que esto tiene aparejado entonces seamos muy criteriosos antes que terminemos esta charla les quiero pasar les dije que dentro de 15 días íbamos a tener una charla muy linda bueno ahora les voy a ahora les voy a ahora les voy a contar por qué les digo que vamos a tener una charla muy linda el sábado 13 el sábado 13 de junio a las 10 de la mañana en este mismo horario o sea dentro de 15 días vamos a tener una charla desde la ciudad de San Luis va a estar charlando con nosotros el doctor Martín Molla que es médico diabetólogo integrante de la Federación Argentina de Diabetes una persona muy querida por mí este doctor Martín Molla nos acompañó en el ascenso del Cerro Champaquí es un diabetólogo formado en la Sociedad Argentina de Diabetes y bueno y por supuesto vamos a estar hablando de las generalidades de la diabetes la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 así que bueno eso va a ser el sábado dentro de 15 días el sábado 13 a las 10 de la mañana así que bueno ya estamos ya estamos armando la próxima charla y seguimos seguimos trabajando y seguimos haciendo cosas si ustedes tienen alguna duda alguna consulta si quieren contactarse con Aviadi entren a la página de Facebook ahí nos dejan un mensaje por ahí si quieren sugerir alguna charla que quieran escuchar y esté a nuestro alcance esto si bien lo virtual parece fácil es complicado tenemos que buscar los medios tenemos que buscar los profesionales es complicado pero bueno de a poquito lo vamos haciendo y vamos andando en este camino y todos vamos aprendiendo si hubo alguna desprolijidad les pido disculpas si no les agradezco por habernos acompañado y bueno espero que tengan un muy buen fin de semana quédense en casa cuídense mucho y muchas gracias por habernos acompañado éxitos para todos y que sigan todos muy bien muchas gracias 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 gracias